¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Pocho Rextranos como siempre, un videito más al canal siguiente, y pues bueno, ya soltaron el código, gente, es este que está apareciendo en pantalla, ahí le vamos a dar a confirmar, bui, u, y, w, j, y los otros cuatro que están ahí en la descripción, gente, que ya se me olvidó, pero ya le piqué y funciona, gente, ahí están en la descripción, vayan, están enlace también para que lo canjeen, nos estaría dando cajas de armas, y pues, también, déjenme los comentarios porque la gente se la bañó, donde estaban poniendo códigos así como que voy a ganar, o no sé, cosas así bien raras, ahí déjenme los comentarios, y ahorita en unos minutitos más o menos, este, voy a estar en Twitch, ahí para que nos acompañen, todavía no voy a empezar, cuando vean este video todavía no está ahí, pero como unos minutitos, unos diez, media hora, empiezo directo, ahí para que nos acompañen, vayan y síganme, activen las notificaciones, y pues gracias por vernos aquí en YouTube y en Facebook, donde subimos los videos para que nos sigan, y pues bueno, ahí al ratito les llegan sus cajitas, se cuidan, los quiero un chingo, bye bye.